Hola amigas, amigos, bienvenidos en este un nuevo video y aquí le vamos a orientar y vamos a ver cómo usted puede encontrar el estado de su reembolso, de la declaración de impuestos y el estado de su estímulo. Es muy importante este video, así que usted por favor dele un me gusta y comparta con sus amistades. ¿Por qué su reembolso está demorado? Generalmente los reembolsos cuando se hacen de la forma electrónica pueden tomar 21 días como máximo, es decir, un poquito más de dos semanas dependiendo del día que usted hizo la declaración de impuestos. El IRS tiene dispuestos los días jueves para hacer los depósitos. Es así, no va a recibir el lunes, el martes, el miércoles, siempre va a recibir los depósitos directos el día jueves. Por eso usted puede acudir si ya presentó la declaración de impuestos con un preparador que haya firmado y le haya dado una copia y en la parte inferior está el nombre y la firma del preparador. Es muy inusual ver que preparadores, fantasmas, hacen su declaración de impuestos y envían por correo. Y en la parte inferior no aparece ni su nombre ni el nombre del preparador y aparece algo que se llama self-prepared. Eso quiere decir que usted lo hizo, aun que haya acudido donde un preparador que usted cree que es profesional. Así es que verifique en la página del IRS los preparadores. Busque uno de su confianza que le dé garantías y que envíe la declaración de impuestos electrónicamente para que usted reciba en su cuenta de banco. Bien, ¿cómo puede obtener el estado de su reembolso? Tenemos la página del IRS.gov que está en pantalla que le voy a dejar aquí el link para que usted pueda hacer clic en el enlace e ingresar directamente a la página del IRS en español. Así que, ¿qué es lo que usted necesita para obtener el estado de su reembolso? Usted necesita aquí ingresar y dice verificar el estado de mi reembolso. La pregunta es, ¿usted puede informar? ¿Es usted la persona dueña de este seguro social? Necesita lo siguiente, necesita su número de seguro social. Por ejemplo, aquí voy a poner un número de seguro social para saber cómo está la declaración de impuestos y cuál es el estatus de mi reembolso. Debe saber el número de seguro social, su estado civil de presentación y el monto que el preparador le dijo que usted va a recibir. Si su estímulo fue presentado en una declaración de impuestos, no debe ver el estado de su estímulo, sino el estado del reembolso. Y aquí hacemos enviar y como vemos aquí, esto manifiesta que la declaración fue recibida, que el reembolso fue aprobado y la fecha. Esta persona va a recibir su reembolso mañana. Generalmente lo van a depositar esta tarde porque hoy es jueves 31 de marzo. Lo van a depositar hoy y usted día mañana por la mañana puede disponer de su dinero. Esto es el estado de su reembolso. Independientemente de que usted solamente haya hecho esto para recibir el estímulo. En una declaración de reembolso simple, cuando dijo que no había recibido ninguno de los dos estímulos. Esta es la forma de hacerlo y esta es la manera de averiguar cuál es el estado de presentación. ¿No es cierto? Vamos a nuevamente ir a la página irs.gov y aquí voy a escoger nuevamente el español y ahora voy a obtener mi pago. Voy a obtener mi pago. Es decir, cuando dice mi pago se está refiriendo al segundo, tercero, no, al tercer estímulo. Cuando dice dónde está mi pago u obtener mi pago que decimos aquí se refiere al cheque de 1400 dólares. Entonces yo hago un clic, me pregunta si es que yo tengo el derecho de ver esto y aquí voy a ingresar el número de seguro social de la persona o mío que estoy averiguando dónde está el estímulo. Para saber dónde está el tercer estímulo necesito la fecha de nacimiento en el formato que se está manifestando y esto voy a ver que el contribuyente ha presentado. Tiene que poner la última dirección donde presentó la declaración de impuestos y esa va a ser la dirección que vamos a utilizar para poder descubrir qué pasa con mi tercer estímulo. No es cierto. Entonces pongo eso. Se debe copiar de la declaración de impuestos exactamente como la puso. Exactamente como la puso. Aquí dice que entre la dirección. Luego dice que entre la ciudad. El estado. Y dice do not enter city, town or state. Solamente entonces donde dice enter address vamos a poner lo que pusimos en nuestra declaración de impuestos la dirección sin tener que ingresar la ciudad, el estado o el código postal donde usted ha presentado. Y acá abajo va a entrar sí el código postal. Entonces decimos continuar y dice que este está no disponible por ahora. We don't have enough information o usted no es elegible. Sabemos que esta persona es elegible. Ahora si es que se tramitó hay que esperar. Estas son una de las opciones que nos está dando el internal revenue service para saber dónde está. El payment status not available quiere decir que todavía no han llegado a su declaración de impuestos si usted no ha presentado anteriormente o no tienen información o están trabajando. Entonces decimos exit y aquí vamos ya a la página del IRS. Ahora vamos a ver otro punto. Yo quiero hacer mi refund aquí y aquí nuevamente vamos a ver el estado de el cheque. Vimos anteriormente uno que ya me dio esperanzas y que voy a recibir mañana mi dinero. Ahora vamos a buscar alguien que probablemente puede que reciba, puede que no, pero sabemos que ya el reembolso de esta persona está demorado. Lo primero que tengo que hacer antes de llamar al IRS es verificar el estatus de mi reembolso. ¿Cómo les manifesté? Ingresando su número de seguro social. Quiero estar seguro de ingresarlo. Y el estado civil de presentación es importante. Por eso, cópielo de su misma declaración de impuestos. Y aquí vamos a poner cuánto va a ser el reembolso. O sea que aquí, a diferencia del otro, no tenemos nada y nos dice que un día puede estar disponible, luego le proveeremos información próximamente. Estos resultados, vamos a analizar el porqué de esto. Porque yo hasta este momento simplemente no había hecho ningún cambio, no sabía cómo estaba mi declaración de impuestos. En el primer ejemplo vimos que la declaración de impuestos nos dio una esperanza y ya yo supe cuándo voy a recibir el reembolso. Ahora vamos a poner una pantalla aquí para que usted sepa cuáles son los puntos que vamos a tratar. Esto es importante que ponga atención. Número uno, vamos a hablar acerca de los errores que se pudieron haber cometido en su declaración de impuestos. Usted puso una declaración incompleta. Ahora, ¿a qué me refiero con una declaración incompleta? Usted presentó la forma W-2, presentó la forma 1099-NEC, presentó los datos de sus dependientes, los datos suyos de su cónyuge, sin embargo aparece que no está disponible. Pensemos qué pudo haber pasado. La pregunta es, ¿usted tuvo seguro de salud Obamacare? Por más que haya tenido un día y luego haya cancelado la póliza, tiene que llamar al Marketplace. Vamos a buscar el número de teléfono del Marketplace. No donde usted compró el seguro de salud. Puede tener Blue Cross Blue Shields, Ambetter, Molina, cualquier seguro, pero el mercado de salud tiene un número de teléfono que le voy a encontrar en este momento. Y lo voy a escribir aquí. Si esto no lo puso en su declaración de impuestos y el preparador no le preguntó acerca de esto, entonces va a tener problemas porque el IRS no va a procesar su declaración de impuestos mientras no esté ingresado la forma 1095-A. Llame al número 1-1-800-318-2596 y pregunte, necesito mi forma 1095 para poder preparar mi declaración de impuestos. Ellos le van a dar o le van a enviar por correo o usted puede tener una cuenta o crear una cuenta en CuidadoDeSalud.gov. Aquí le van a pedir el número de póliza, quien está dentro de la póliza, usted, su cónyuge y sus dos hijos, y el valor de cada una de las tres columnas que aparecen en la forma. Eso es lo que el preparador de impuestos necesita, lo que nosotros necesitamos para preparar su forma. Una vez que tengamos la forma lista, entonces se va a demorar su reembolso y el Recovery Tax Credit que eran sus estímulos. Por ejemplo, usted tiene un reembolso de 6 mil dólares normalmente cuando hace su declaración de impuestos. Ahora, como no recibió ni el primero ni el segundo estímulo, aquí le están poniendo de acuerdo, supóngase, otros 6 mil dólares más. Si usted iba a recibir estímulo y reembolso en conjunto de 12 mil dólares. Esto se ha demorado porque usted no presentó la forma 1095-A. Si usted hubiese presentado la forma 1095-A, entonces estaría listo para hacer el estímulo. Otro punto que hay que tomar en cuenta es quién está reclamando a los dependientes. Mucha gente tiene la idea de dividirse a los dependientes, a sus hijos. Por ejemplo, si es que papá y mamá tienen cuatro hijos, muchos de los preparadores que no son profesionales le van a pedir a usted que separe las declaraciones de impuestos diciéndole que puede recibir más dinero. ¿Por qué no debe hacerlo? Simplemente porque está infringiendo la ley o cometiendo algún tipo de fraude. Las familias no pueden repetirse los créditos. El EITC, el Earned Income Credit, tiene el crédito 1, 2 y 3. El crédito 1, que es 3 mil 600 dólares aproximadamente, no puede repetirse en la misma familia por dos veces. Un mal consejo es hacerlo como usted hágalo como cabeza de familia y la señora hágalo como soltera para que no haya dos cabezas de familia en el lugar. Eso es mal. Eso está fraudulento. Solamente existe cabeza de familia cuando la persona nunca se ha casado o cuando la persona se ha divorciado al 31 de diciembre. De lo contrario, no puede dividirse a los hijos. Ahora bien, en ocasiones existe la forma que se llama Injury Spouse o Innocent Spouse. Esposa inocente o esposa afectada. Vamos a hablar de estas dos formas. Cuando el ingreso del cónyuge es mío y la deuda es del cónyuge. Entonces, aquí vamos a explicar de mejor manera qué es lo que pasa. La forma 8379 se debe llenar exclusivamente cuando se cumple con el concepto. ¿Qué quiere decir esto? No es que automáticamente le van a dar a usted lo que le corresponde y le van a quitar a su cónyuge lo que debe. Si una persona se casa, por eso es que debemos planificar, por eso existe la planificación tributaria. Si usted se casa con esta persona que tiene Child Support, que tiene deudas estudiantiles o le debe a la IRS, usted está adquiriendo estas responsabilidades. No pensamos eso cuando vamos a casarnos. Por eso es que es aún que esto pase y usted lo vea que es suntuario, que no es objetivo, visitar a su contador, a su preparador de impuestos, pero uno que realmente sepa para que le oriente. Y usted se casa y va a tener que presentar una declaración de impuestos como casada separada para no adquirir automáticamente la deuda de su cónyuge. Se llena esto que se llama Injury Spouse, esposa afectada, cuando, por ejemplo, la esposa tiene sus hijos y ha estado presentando una declaración de impuestos como cabeza de familia. Ahora se casa, llega el esposo con su ingreso, hacen en conjunto la declaración de impuestos y, oh sorpresa, que el reembolso que generalmente la señora recibía, ahora ya no lo recibe. El reembolso va a ser más pequeño. ¿Por qué razón? Porque ya hay otro ingreso que estaría descalificando los créditos. Entonces, si parte de este reembolso le pertenece a la esposa que va a ser afectada con una deuda, entonces se manifiesta que según el ingreso de familia se separan. Y si es que la señora todavía con el ingreso familiar podría haber recibido un reembolso, eso lo va a recibir solamente si se llena esta forma de Injury Spouse, esposa afectada. Cuando se llena la otra forma de esposa inocente, entonces es porque nada tiene que ver esta deuda. Injury Spouse, cuando ya ha llenado la declaración de impuestos y quiere ser inocente. Estas dos formas van a demorar el reembolso, porque el IRS va a examinar para ver si esto puede calificar. No se puede hacer Injury Spouse o Innocent Spouse, esposa afectada o conyugue inocente o afectado. ¿Cuándo? Suponiendo que el ingreso es de su esposo, pero él es el padre de los hijos. No se puede hacer Innocent Spouse o Injury Spouse Relief porque él es el que trae el ingreso y el crédito se está obteniendo en función a ese ingreso. Por eso hay que saber, no todas las personas pueden calificar para esto. Entonces, esto es un atenuante a demorar su reembolso. Como usted ve, hay varios objetos. No es solamente que porque estará el reembolso demorado. Hay que ver. Pero si usted es papá, mamá, no le deben a nadie y pidieron el estímulo, usted no se dio cuenta que su cheque fue depositado. El segundo estímulo fue de 600, fue 2,400 dólares. Usted nunca abre la cuenta de banco. Nunca ha visto cómo va esto. Simplemente no se dio cuenta porque ese depósito le llegó junto con una deuda que le debían, con el ingreso del trabajo, del salario semanal de su esposa, el salario semanal suyo. Simplemente usted siguió gastando. Sabe que nunca se sobrequira porque es cauteloso, pero no mira los balances. Y usted estaba esperando un cheque. ¿Qué pasó? Le dijo al preparador que no recibió el estímulo. El IRS no va a procesar otro estímulo, sino que va a revisar. También tenemos que ver que si es que el IRS le envió el cheque y el cheque se extravió, usted no lo cobró y usted manifestó que no recibió el estímulo, entonces ellos tienen que hacer un seguimiento a ver qué pasó con el cheque. Todos estos atenuantes hacen que su declaración de impuestos y su reembolso se demoren. Y es por eso que usted encuentra los mensajes que vimos al inicio del video, que están procesando, están revisando. Amigas y amigos, es complicado. Hay que esperar y tener paciencia. Además, usted no ha dado todavía un me gusta a este video. Hágalo y comparta. Suscríbase a este canal. ¿Qué pasa cuando usted no ha recibido todos sus reembolsos, no ha recibido su estímulo y decide llamar al IRS? ¿A qué número tiene que llamar? A este número que va a aparecer aquí en la pantalla y es el 1-800-829-1040. Ahora, no llame a cualquier hora. Usted tiene que hacer esto. Tiene que poner el teléfono celular así y marcar 1-800-829-1040. Así. A las 7.30 en punto de la mañana va a hacer esto. Y ahí va a comunicarse con el IRS. ¿Qué pasa cuando usted tiene que llamar al IRS? www.IRS.gov Ok. Es por eso que todo el mundo llama a cualquier hora. El momento que hago este video son las 11 y 50 de la mañana. ¿Qué pasa? No voy a poder comunicarme. Llame a las 7 y 30. Una vez que usted se pueda comunicar con el IRS, entonces ellos le van a dar las indicaciones pertinentes. Y si usted necesita llenar una forma, yo le voy a decir en otro video cuál es la forma que debe llenar. ¿Por qué? Porque al momento tenemos este problema de que no hemos recibido nuestro reembolso. Entonces necesitamos llenar la forma que va a aparecer en pantalla. Estamos llenando la forma 39.11. En esta forma 39.11 tenemos que poner aquí las instrucciones. Pero se lo voy a contar en el siguiente video para que usted sepa cómo hacerlo. Primero, vamos a llamar al IRS el día de mañana. Tiene que ser horario hábil, día hábil a las 7 y 30 de la mañana, que es el horario que ellos están atendiendo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por atender. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Así que le vamos a regalar un libro de preparación de impuestos. Aquí en pantalla va a salir en estos instantes la persona que se ha ganado este libro. Muchísimas gracias por seguir dándome su apoyo. Y así es que este canal sigue informando. Gracias a usted. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.